Mujeres, veamos cómo les fue durante los ensayos de la canción. Nuestras chicas tienen grandes voces, pero pasaron mucho trabajo poniéndose de acuerdo. A veces puede ser complicado compartir el escenario. A mí no se me hace complicado compartir el escenario con otras personas, porque yo vengo de un grupo. Tal vez para ellas sí. Yo las conozco y las tres van a querer opinar y van a querer meter su cuchara y... No me extraña que vaya a aparecer algún pleito por ahí. Somos más complicadas las mujeres. El problema entre, creo que, en que somos todos solistas, es esa cosa de tratar de irte por la cámara y que te veas. Todo el mundo quería estar en medio, en medio, en medio. Eso puede desunir a un grupo. Al principio fue un poco tenso el ambiente entre nosotras. Somos tres mujeres muy intensas. Hemos tenido nuestros roces, no te lo puedo negar, hemos tenido nuestras diferencias. Con la guerra que tienen ellas mismas, no van a tener tiempo ni para preocuparse por nosotros, imagínense. No falla, mano. El comentario de Gaby fuera de lugar, no falla. Las mujeres cuando competimos son más... Cuando hay algo que no está bien, se nota demasiado. Yo no dejo que nada ni nadie me empañe mi trabajo. Cuando uno trabaja en grupo, uno tiene que aprender a escuchar, a ceder en ciertas cosas. A mí no me afecta si alguien me viene a decir algo negativo. Yo sé de qué estoy hecha. Pero ya creo que por fin estamos entendiendo la meta. Que la meta es lucirnos todas como un grupo y poder irnos a los Grammys. Debemos de reflejar que somos uno en el escenario, no tres. Enfócate en tu trabajo, enfócate en tu música. Y lo demás es parte del negocio. Si logramos poner ese ego y esa energía a nuestro favor, es una gran ventaja para nosotros. Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó ni tu nuevo amor, ni lo que son las cosas. Si se fue contigo el amor, yo, yo, al igual que tú, jamás te olvides, lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, es el ser gerada, equivocada, sin tu amor. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, es el ser gerada, equivocada, sin tu amor. Esta vida sin ti no es nada, sin ti no es nada, me dejó llorando, me dejó sufriendo, me grita, me grita por tu amor. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, es el ser gerada, equivocada, sin tu amor. La vida sin ti no es nada, 2016. La vida sin ti no es nada, equivocada, 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 equivocada. más de rojo. Se me hizo a mí una canción muy poderosa, llena de mucha energía y mucha candela. Me gustó que ponemos el paso de Jessica. Se les olvidó. Me encantó la idea de que se les olvidara por un momento que esta era una competencia. Creo que cada una brilló con su propio estilo y yo las corono como las tres mosqueteras. ¡Tres para uno! ¡Y uno para todas! ¡Eso se lo saben! Las tres mosqueteras con un poco de tensión y se notó también durante la actuación, durante la interpretación. Les tengo que decir, aunque sabemos... ¡Están permitiados, Riquel! ¡Déjenme terminar! Aunque sabemos que entre ustedes no se llevan muy bien. No más. Se acoplaron y lograron el objetivo, hicieron muy buen trabajo. Ahora, ojo, ustedes son tres solistas que cantan muy bien. No significa que ustedes sean un grupo. Me encantó ver por primera vez en nuestro escenario. La orquesta entera de Viva el Sueño, bajo la dirección de Camilo Valencia, en nuestro escenario. Deberíamos hacerlo más a menudo, sacarlo del pit. Pues a mí no me importa. Para mí se escucharon ¡Espectaculares! ¡Es una delicia, chicas! Escuchar tres voces tan distintas, pero tan hermosas. ¡Empastar! Ahí está para el tumbaburros de Enrique, ¿no? ¡Empastar! ¡Acoplarse perfectamente bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mucho talento! Han vencido los egos, que es lo más importante. Yo lo sentí que vencieron los egos porque el talento lo vence todo hasta el momento, chicas. Yo creo que estos boletos a Las Vegas tienen nombre de mujer. ¡Ah! ¡Les doy un lugar de calificación! Eso, eso es lo que opinan los jueces del trabajo de equipo de las mujeres. Porque ahora es el turno de los...